Los avances en la lucha contra el tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero y comercio ilegal de armas fueron los principales temas que se abordaron en la sexta reunión del ministro del Triángulo Norte de Centroamérica con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAllen, en la ciudad de Guatemala. Durante el encuentro se conocieron los avances que los países participantes han logrado en el primer semestre del año en la lucha contra este flagelo y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, informó el titular de Gobernación de Guatemala, Enrique de Genja. Estamos poniendo un énfasis muy especial al tráfico de menores de edad, ya que como escucharon hace un momento hay una cantidad muy grande de casos identificados, como casos fraudulentos, en donde los mayores de edad que llevan a estos menores de edad no son familiares de ellos. Vamos a combatir eso directamente. Estamos invitando de corto plazo al gobierno mexicano a que también participe en estos esfuerzos. Es importante que como región estemos conscientes que un solo país no puede resolver esta problemática, que es una problemática que involucra a seres humanos. Quiero compartir una información específica sobre lo que vivimos en la frontera de Estados Unidos. Todos sabemos que el fenómeno de la migración irregular en la región se ha convertido en una crisis inhumana que pone la vida de los niños en riesgo. En los últimos 11 meses en la frontera se han identificado 4,000 casos de fraude de migrantes con niños que no son suelos. En este tiempo hemos enfocado nuestros esfuerzos en investigar y entrevistar a más de mi familia y hemos identificado 182 casos de fraude que presentan a un niño que no son suelos. De estos, 290 documentos franceses que estuvieron involucrados en estos casos. Estos casos muestran que los niños han sido explotados y smuggled en increasing numbers. Y no podemos dejar que esto continúe. Perseguiremos a los adultos que trafican con niños como lo hemos hecho en los 268 casos en el último mes y continuaremos trabajando de la mano con las instituciones de aquí para compartir esto. Esta sexta reunión ha constituido un paso hacia adelante en el cual se han llegado a acuerdos muy operativos de carácter muy práctico para el desarrollo de las actividades de las instituciones a cargo de la seguridad en nuestros tres países. Vamos estructurando un sistema de trabajo y un sistema operativo de seguridad en la región que está dando muy buenos resultados. Estamos claros que hay muchos problemas que resolver todavía y que estamos trabajando y vamos en esa ruta a mejorar la seguridad de cada uno de nuestros países. Asimismo, durante la reunión se acordó fortalecer el intercambio de información entre las autoridades de seguridad para la lucha frontal contra el narcotráfico y mejorar la efectividad de las acciones contra este delito, afirmó Dejenja. Para Deseate me informó Noe Pérez.